Hablemos también de cómo el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la Zona Fronteriza en Dajabón se reunió para coordinar el operativo ante el paso de la tormenta FRED. Ramón Medina nos cuenta. En el posible paso de la tormenta FRED por el territorio dominicano, autoridades de los organismos de socorro de la provincia fronteriza de Dajabón se han reunido para coordinar acciones que buscan evitar situaciones lamentables. Así es, hemos tenido una importante reunión con el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta justamente para prevenir cualquier situación que pueda presentarse con la tormenta que ahora mismo tiene posibilidad de entrar al país, que es la tormenta FRED y estamos dándole seguimiento justamente a la tormenta y ver cuáles son las estrategias que vamos a utilizar si nuestra provincia es tocada. Según han informado las autoridades, ya han sido identificados los sectores y comunidades vulnerables que podrían resultar afectados ante el posible desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. Bueno, nosotros nos estamos preparando en base a lluvia. Prevemos que por la zona nuestra, dada la cercanía por donde va a pasar el evento, el fenómeno, es posible que por aquí en esta provincia haya mucha lluvia. Por tanto, la preparación que estamos haciendo es en ese sentido. Tenemos identificados los albergues, se ha hecho la coordinación interinstitucional que siempre hacemos en estos casos con todas las instituciones que tienen que ver para resolver lo que son las evacuaciones que nosotros realizamos. Tenemos como zona vulnerable, en el caso del municipio Cabecera, cinco barrios que se inundan por crecida del río Masacre. Ellos son barrio La Mara, barrio Cepín, barrio Hoyo del Puerco, barrio Puerto Rico y barrio Hoyo de Lima. Ese es el caso de Dajabón por el río Masacre. Aunque también se nos inundan barrios por precipitaciones, kilómetro 4, la aviación, Guayabal, etc. O sea que en el trabajo de Dajabón es en esa línea que vamos a trabajarlo. Los representantes del Comité de Prevención, Mitigación y Repuesta de esta zona fronteriza han manifestado además que cuentan con amplio personal y logística en toda la provincia, los cuales estarán dispuestos para garantizar que no ocurran situaciones lamentables durante el paso de la tormenta. Las autoridades prevén además que para esta zona fronteriza se esperan fuertes aguaceros, lo que podrían generar inundaciones en algunos sectores. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.